Luego de mi once ideal, hoy les quiero mostrar mi once ideal de futbolistas revelación de esta temporada de la serie A Aquí, en la Biblia del Calcio Bueno chicos, este es el módulo que elegí para este equipo, no hagan caso al color Y como arquero decidí elegir a Montipo del Benevento, la verdad que solamente tenía duda entre él y Provedel de la especie Pero como todos saben, yo seguí mucho el Benevento por la paula y no podía que elegir a Montipo Y este equipo hizo una buenísima ronda de ida y luego se cayó terriblemente Y Montipo demostró especialmente en la ida de ser un buenísimo arquero que se debe quedar como sea en la serie A Y por eso la Lazio está interesada en él para la próxima temporada y a ver qué cosa pasa Pero yo repito y digo que a pesar de todo Montipo se debe quedar en la serie A Como lateral derecho no tuve dudas quién elegir y obviamente es Singó del Torino El carrilero o lateral marfileño, jovencísimo chicos, solamente de 20 años que recién convocó su selección mayor Increíble, mucha cantidad, velocidad y es alto 1.90 así que es un tanque cuando corre Pero tiene todavía poca calidad, poca técnica pero puede mejorar Ya equipos grandes se interesaron en él y para mí le va a ser solamente bien quedarse otro año en el Torino Chicos vayanla a ver porque es un lateral o carrilero como dije muy interesante Y pues vamos a seguir con los zagueros ahora de esta defensa El primer zaguero que elegí es Lobato del Verona Quizás un poco polémica mi elección pero no encontré otro para elegir Y pues el joven italiano de 21 años chicos se hizo conocido especialmente en la primera parte del campeonato Cuando empezó jugando muy bien con el Verona y se hizo titular Y el Milan lo buscó cuando bueno buscaba todavía un zaguero que no tenían Y pues chicos es un joven como dije 21 años y juega para la sub-21 italiana Y a pesar que ya no es titular por lo menos en la parte final ya no lo era Sin duda alguna estamos aquí viendo uno de los mejores centrales para el futuro de Italia El otro zaguero y aquí no tuve dudas en elegir es Carboni del Cagliari Tiene solamente 20 años y de manera increíble no fue convocado para la Eurocopa sub-21 con Lee Arturini Y a él le pasó lo contrario de Lobato ya que él se asentó como titular Especialmente en la segunda parte del campeonato y aquí hablamos principalmente de la parte final Ya que en el mercado de invierno llegó Rugani al Cagliari y saben que él es un defensa muy experimentado Y pues nadie pensaba que propio Carboni le iba a robar el sitio opuesto como titular Y fue increíble pero la verdad que Carboni para hacer esto tuvo mucho mérito Como lateral izquierdo de este equipo tenemos a Di Marco del Verona La verdad para mí el tercer mejor lateral izquierdo o carrelero bueno como quieran de este campeonato Luego de Gosens y Teo Hernández La verdad tuvo un nivel increíble esta temporada chicos Él a la izquierda y Faraoni a la derecha pues dos carreleros increíbles del Verona Muy la verdad subestimados y no tienen mucha pantalla Y para mí Mancini debería llamarlo ya a la selección italiana Y pues chicos yo me quedo con él porque este año de veras explotó todo su potencial Y a ver si vuelve al Inter porque el Inter ya lo vendió la pasada temporada en enero Mi primer mediocampista que elegí es sin duda Ricci de la Especia El mediocampista de 26 años chicos que fue convocado por Mancini en la última convocatoria Aunque si lamentablemente no logró debutar El creador de juego del equipo de Liguria que también aparte de eso también sabe defender muy bien La verdad que para mí ya demostró que puede jugar en un equipo que tenga ambiciones más altas Como por ejemplo para mí sería Sassuolo un equipo perfecto para él Y a ver qué cosa pasa con el futuro de este buen mediocampista El otro mediocampista de este equipo chicos es Rovella del Genoa La verdad que tiene un estilo de juego parecido al de Ricci Que sabe crear muy bien el juego pero también sabe defender muy bien Lamentablemente no encontré ningún pivote defensivo revelación Y el jovencísimo chicos mediocampista del Genoa solamente tiene 19 años chicos Pero demostró gran personalidad esta temporada Y pues es digamos una de las estrellas de la Sub-21 bueno italiana Liazzurini como le decimos Ya demostró cosas muy interesantes esta temporada Y la próxima de veras todos nos esperamos una gran temporada de Rovella Y a ver qué cosa nos dice el tiempo de este gran mediocampista del futuro El primer mediocampista ofensivo que elegí es Damsgar de la Sampdoria Chicos de veras este joven bueno de 20 años chicos de Dinamarca Pues hizo ver cosas muy interesantes esta temporada con la Sampdoria Puede jugar como lateral derecho de mediocampo Como media punta como segundo delantero Es muy de veras muy polifuncional polivalente No fue titular indiscutible pero cada vez que lo vi jugar De veras era un peligro constante Y hizo ver cosas de veras muy buenas Especialmente hablamos de su técnica Que es de veras muy muy grande Y puede todavía mejorar muchísimo Y a ver la próxima temporada si se queda en la Sampdoria Qué cosa será de él La media punta de este equipo No podía que ser Dakañi del Verona El mejor jugador del equipo de Beneto La temporada pasada la estrella fue piscina Y este año sin él Dakañi fue sin duda el mejor futbolista Como ya dije de este equipo Estaban dudas entre él y Barak Pero él fue más regular de su compañero de equipo Y pues chicos también los equipos ya que tienen ambiciones más grandes Están interesados en él A ver si se queda o no en el Verona Pero de veras estamos frente a un futbolista italiano Que puede de veras dar más de lo que hemos visto El último mediocampista ofensivo que elegí Es Agudelo de la Especia Chicos el joven mediocampista colombiano de 22 años Y esta es una elección muy personal Porque me encanta mucho este jugador Ya que es muy polifuncional Porque puede jugar como extremo Puede jugar como mediocampista puro Como media punta Como segundo delantero Y también lo vi jugar como falso 9 Increíble Siempre genera mucho peligro cuando está atacando A pesar que no tenga mucho gol Y la verdad chicos para mí La Especia fue el equipo de revelación Y hay otro futbolista más Que podía poner en este once de revelación Pero obviamente no alcanzan todos Y a ver que cosa pasa con este Interesantísimo mediocampista joven colombiano Porque para mí puede ambir a un equipo mejor Y el centro delantero de este equipo Chicos no podía que ser Simi del Crotone La verdad que también podía elegir a Blavich de la Fiorentina O Oscar Macca del Genoa O Antola de la Especia Pero lo que hizo Simi de verdad fue increíble Chicos 20 goles con el Crotone Un equipo pésimo Y no sé cómo logró llegar a esa cifra Siempre genera peligro En las pocas oportunidades que tiene Y si no es gol pues lo es casi Y pues chicos la verdad que para mí Este delantero nigeriano de 29 años Digo no es tan joven Merece quedarse en la Serie A Y sin duda alguna al 1000% se va a quedar Porque sé que ya tiene ofertas de equipos No digo importantes pero bueno de media tabla Que van a ser de todo para que se quede en la Serie A Y bueno chicos este fue mi once ideal de los jugadores revelación Y ahora vamos a la parte final Y bueno chicos hasta aquí este video Ojalá les haya gustado Y si fue así no olviden dejar su like Porque de veras me apoyaría muchísimo Quiero saber acá abajo en los comentarios Cuál es vuestro once ideal de futbolistas revelación Y ojo chicos porque los leo a todos También quiero invitarles a suscribirse a este canal Porque como están viendo el contenido está cada vez mejor Y también les dejo acá abajo mis redes sociales Instagram y Facebook Y también ahora chicos estoy en TikTok Así que pasen por ahí porque estoy soltando contenido inédito e interesante Y pues chicos ahora voy a hablar casi solo de fútbol Bueno sobre la selección italiana Así que ojo con este canal Porque pueden saber más sobre esta selección Bueno en mis próximos videos Y ahora si chicos los dejo y nos vemos a la próxima Chao Adiós